Muy bien, me da muchísimo gusto darles la bienvenida nuevamente a este webinar del día de hoy, en donde pues vamos a hablar sobre pensamiento robusto y el pensamiento de calidad total. Tenemos otros webinars donde hablamos con mayor profundidad sobre TQM y la manera moderna de llevar esto que en los 90's inicia con mayor fuerza aquí en México, que se llama calidad total, que por razones, pues, por diferentes factores, pues, se ha dejado de utilizar, pero si uno va hacia, pues, a Japón en particular, pues, sigue siendo el modelo, ¿no? El modelo que se está implantando, pues, para poder ser más productivo, más eficiente, pero sobre todo con el enfoque de satisfacción al cliente. Es decir, y no lo digo yo, lo dice el doctor Noria Kikano, el que ustedes, San Juan, asocian con el modelo Kano, pero es el tercer discípulo en línea del doctor Kaoru Ishikawa. Entonces, el doctor Noria Kikano dice, bueno, pero si tu interés no es satisfacer al cliente, entonces no hagas calidad total, mejor utiliza cualquier otro modelo. Si tú no te interesan esos temas o estás tratando únicamente de aumentar la productividad, reducir tiempos, generar mayor dinero, pero se te ha olvidado que el que debe de estar opinando es el cliente, y bueno, pues, entonces a lo mejor calidad total no es tu modelo, digamos, a implantar, ¿no? No es para todos, nada más para los que realmente están enfocados al mercado. Entonces, bueno, dentro de lo que se llama TQM, que es Total Quality Management o calidad total, es bien interesante empezar a platicar y a discutir por qué es total. Es porque es la diferencia entre Quality Management y Total Quality Management, ¿no? Y en mi opinión, pues, no es difícil, la verdad es que se necesitan algunos elementos, y hoy vamos a hablar precisamente de lo que hoy, de manera más moderna, yo en lo particular considero que son los seis pilares para poder tener esto. No quiere decir que a fuerza tengan que construirlos de cero, yo creo que las organizaciones ya tienen muchísimo avanzado. Pero cuando uno habla de totalidad, ¿no? En general puede ser mantenimiento total, calidad total, salud total, o en cuestiones organizacionales, ¿no? Dicen, yo quiero tener un impacto total. Pues, yo creo que a final de cuentas estamos hablando de temas que tienen que ver con algunos de los íconos que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de temas como el liderazgo corporativo, la calidad de producto, la reducción de tiempos, la reducción de tiempos en diseño, reducción de costos, solución de problemas e innovación, hoy innovación, ¿no? Que muchos lo están tomando más, con mayor ímpetu. Obviamente, el incremento de ventas y nuevos mercados, así como el desarrollo de todo nuestro recurso humano, ¿no? De nuestro capital humano. Pero eso está todo, eso suena y está muy, muy bien. Sin embargo, uno de los elementos que es muy fácil, muy fácil, sobre todo en el diálogo con nuestros compañeros, con nuestros líderes, pues, con los subordinados, es un concepto que tiene que ver con lo que llamamos, o yo llamo, el robusto, ¿no? Que esté fuerte, que esté fuerte. Y esta parte del sistema robusto, la manera en que yo, o la manera en que la verdad siempre lo hemos tratado de explicar, es a través de un quebrado, decimos en México, ¿sí? De una división entre dos factores, que es A entre B, como usted lo puede ver ahí en esta operación. Y básicamente lo que significan, esto es un índice que se utiliza mucho en electrónica, que se llama señal ruido, señal dividido entre ruido. Y mucho tiene que ver con la cantidad de la energía que se transforma en una señal, en música, si fuera una cuestión musical, un aparato electrónico que esté sacando música o video. Y está dividido por la energía que se transforma en lo que no quieres. Tal vez ahorita, con todo esto del sonido digital y demás, pues la energía que se transforma en lo que no quieres, pues ya es difícilmente decir que es ruido. Pero si hablamos del internet, por ejemplo, pues la energía que se transforma en lo que quieres, pues es en velocidad, ancho de banda. Y la energía que se transforma en lo que no quieres, es precisamente cuando se te congela la imagen, cuando no se te escucha la voz, ¿verdad? Cuando tienes problemas de, pues finalmente es energía que se está transformando en un ancho de banda muy bajo, ¿no? Que sería un problema que tenemos hoy en el uso de estas plataformas, sobre todo. Entonces, si yo divido la energía que se transforma en lo que quiero, dividido entre la energía que se transforma en lo que no quiero, me puede dar un numerito. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de 10 entre 5, yo tengo 10 partes de toda la energía que se transforman en lo que quiero y 5 partes de toda la energía que se transforma en cosas que no quiero. Esto entonces, en términos de una división, pues me daría 10 entre 5 igual a 2. Espero no haberme equivocado en la división, pero 2 unidades de energía, ¿no? Puede ser dinero, puede ser tiempo, lo que usted asuma en términos de este ejemplo. Entonces, para cualquier organización que quiere mejorar, pues este índice es muy bonito. ¿Cómo aumentar ese número 2? ¿Cómo poder aumentar ese número 2? Y entonces, en una división, pues es muy interesante porque yo puedo incrementar 10 entre 5, que sería 2, lo puedo incrementar de dos maneras. La primera manera, o la padera más común, es la que está de color naranja. La que está de color naranja, ¿qué es lo que nos dice? Reducir, pues lo que no quiero. Es decir, la energía que se transforma en lo que no quiero, pues uno tiende a reducirla. Entonces, uno está pensando en reducir personal, reducir errores, reducir desperdicios, reducir costos, reducir tiempos, reducir problemas. No sé si están de acuerdo conmigo. Es decir, lo vamos a poner ahorita con un ejemplito. Si yo quisiera verlo desde esa perspectiva, entonces, pues si reduzco el 5, lo reduzco, por ejemplo, a 2, reduzco el personal, reduzco tiempos muertos, reduzco errores, fallas, reclamos, multas, problemas. Entonces, pues el 2 se convirtió en 5. Y realmente, pues voy a hablar en números enteros. En números enteros, el límite es 1, porque la división entre 0 no existe. Entonces, lo más que yo podría tener es ser 10 dividido entre 1 si es que no estoy invirtiendo en el numerador. Muy bien. Entonces, en esta manera de verlo, bueno, sí hay maneras de generar más con menos, con un enfoque totalmente reactivo, que no digo que sea malo, no digo que sea malo, que tiene que ver con reducir. Ese sería el enfoque de reducción. Sin embargo, la verdad es que hablar de 0 defectos, 0 variación, 0 errores humanos, 0 costo, 0 tiempos muertos, o tiempos o desaceleraciones, pues no es fácil. Es decir, no es algo que suena bonito en términos de un objetivo, pero no es algo que sea necesariamente fácil, porque hasta el 0 tendría una variación. Entonces, eso implica que a veces tendría 0 y a veces tendrías un poquito más de 0. Entonces, es cada vez, y cada vez se vuelve más complicado tratar de reducir lo que aparentemente con el tiempo es irreducible, irreductible. Si yo quisiera reducir el desperdicio, pues cuando no has hecho nada, pues todo se nota, ¿no? Pero cuando ya llevas haciendo muchos años reducciones de tiempos muertos, pues ya los tiempos que te quedan se vuelven cada vez más difíciles de resolver. Pero a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que entonces cada vez menos participan las personas. Solamente participan cada vez personas que sean muy especializadas. Espero que en ese sentido estén de acuerdo conmigo. Pero ¿qué pasa si yo lo que me enfoco es en el numerador? ¿Qué pasa si yo, ahorita voy a dejar ahora el denominador? ¿Qué pasa si ahora lo que a mí me interesa es incrementar la energía que se transforma en lo que yo sí quiero? En este sentido, yo estaría entonces buscando incrementar el numerador, ¿no? Numéricamente hablando. Mejoras por persona, incrementar las ventas, incrementar el yield, el throughput. En Japón se dice el budomari, ¿no? ¿Cómo poder incrementar la primera pasada bien a la primera? ¿Cómo está ese rendimiento? Mejorar los aciertos, mejorar el valor al cliente, mejorar los logros de mis objetivos y de mis metas, lograr una cultura de cambio, entre otras cosas. Pero el verbo mágico no es reducir. El verbo aquí es incrementar. Entonces, si yo quisiera elevar ese numerito dos, que originalmente era diez partes que se transforman en lo que sí quiero y cinco partes que se transforman en lo que no quiero de mis recursos o de mi energía, pues yo podría empezar a tener cincuenta sobre cinco y eso automáticamente me da veinte y yo me empiezo a dar cuenta que en el numerador no hay límite. Es decir, a diferencia de reducir el denominador, que es muy difícil llegar hasta cero en esta metáfora, el numerador no tiene límite. En el numerador yo podría estar prácticamente incrementándolo hasta infinito y infinito entre cinco, de todas maneras me va a dar infinito. Aquí lo que estamos tratando de comunicarles a ustedes es que si yo hago el esfuerzo de hablar también en términos de incrementar lo que quiero, pues el panorama se vuelve mucho más viable y se logra con la participación de más personas. Es decir, muchas más personas pueden estar aprendiendo, aplicando, haciendo mejoras e innovaciones dentro de la organización. En cambio, en los enfoques de reducción, en el enfoque reactivo, no necesariamente, aunque se hable de democratizar el conocimiento y de que participen todos, no necesariamente se puede, porque tiene un límite y ese límite empieza a hacerse el mundo de los expertos. Expertos. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, este pensamiento robusto que lo estamos viendo a través de una división, nos empezamos a dar cuenta que el solamente, solamente, estar enfocados a reducir lo que no quiero, es decir, piensen ustedes los métricos que tienen en sus organizaciones. Y si ustedes son consultores, es lo mismo. Es decir, ¿cuáles son los indicadores en los que ustedes se fijan cuando están con un cliente? Y se van a dar cuenta que existen muchísimos indicadores que traen el verbo hacia abajo, es decir, reducir, eliminar, minimizar, bajar, hacer más chiquito, pues, ¿está bien? Y esto, entonces, lo que empieza a generar es un enfoque de oficina de proyectos, es decir, las empresas detectan lo que quieren reducir y no les importa el método ni les importa que las personas utilicen bien las metodologías, lo que les importa es que hagan el proyecto y den un resultado. No estoy peleado con eso, no estoy peleado con eso, pero no se genera cultura. Evidentemente, se genera un espíritu muy reactivo a las fallas, los errores y la variación. A mí que no me digan que no. Es decir, muchas organizaciones solamente hacen análisis de causa raíz cuando se dispara una no conformidad, pero en la rutina diaria nunca utilizan ni el diagrama de pescado ni las 8D ni otros modelos que son para resolver problemas. O sea, no todos los días hacen mejoras, que ese sería mi punto. Por otro lado, el solamente dedicarse a tratar de reducir lo que no quiero, pues, me genera que esté yo más bien como una empresa dirigida por modelos. Entonces, ya no hago círculos porque ya no están de moda. Ahora vino lo de Six Sigma, ahora hago Six Sigma porque está de moda. Ah, no, ahora voy a hacer TPM. Ah, no, ahora voy a hacer Lean. Pues te la pasas, la alta dirección se la pasa dirigiendo basada en modelos, cuando debería la alta dirección estar dirigida por visión común y por competitividad del mercado, ¿no? pero esto es porque son reactivos, es decir, forman equipos de manera para resolver problemas, pero no necesariamente para involucrar al 100% del personal. También, pues, tiene mucho que ver con el aseguramiento de la calidad del producto, es decir, pues, un hallazgo, pues, normalmente tiene que ver con el denominador, ¿no? Con la parte de abajo. A mí lo que me pone muy nervioso es que a final de cuentas los problemas de reducción se vuelven tan complicados, digo, porque si ya no es la primera vez que lo hace, sino ya lleva cinco años haciendo reducción de tiempos muertos, pues, cada vez se hace más difícil y entonces menos participa la gente porque se vuelve un mundo muy especializado ya en la maquinaria, en la tecnología que estás utilizando, si es de servicio en el software y entonces son muy pocas personas las que están ya en los proyectos. No, no, no se permite la participación de todos los que están en la organización. Entonces, se le llama enfoque de especialistas y, pues, definitivamente, si ustedes ya han escuchado varios de nuestros webinars, pues, este es el enfoque de solución de problemas. Es decir, ¿dónde está la causa raíz que me está generando la desviación que no me permite llegar a donde yo quiero? Esto lo que quiere decir es que si cada vez que te equivocas o cada vez que la energía se transforma en lo que no quieres, ahí hay un costo y aunque tú hagas mejoras reduciendo lo de abajo, pues esos ahorros en realidad apenas te están sacando de flote de las pérdidas que has tenido por no haberlo hecho bien a la primera o porque parte de tus recursos humanos o de tus recursos materiales o tus recursos financieros se están yendo a lo que no necesitas. Entonces, sí se generan ahorros muy bonitos, pero hay que contabilizar que en parte esas desviaciones de lo que no, son costos que tuviste que pagar sobre lo que no querías, no sobre lo que querías. Y entonces ahí es casi como abatir el rezago en muchos de los casos, ¿no? ¿A qué pasa si yo también complemento la parte de arriba? Y fíjense lo que dije, es complemento con la parte de arriba. ¿Qué significa complementar? Nada más pónganse ustedes ahorita a pensar, vean los indicadores que tienen en su empresa y si se les ocurre uno que empiece con el verbo reducir o minimizar, eliminar, bajar, la pregunta sería ¿cómo podrían ustedes también tener otro indicador pero que empiece con el verbo incrementar, elevar, maximizar, subir, potenciar? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestro cuadro de indicadores mismo es muy reactivo. Entonces, no estoy diciendo que no lo llevemos, no vayan mañana a borrar de su pizarrón los indicadores de reducción de tiempos y costos pero tenemos que empezar a fijarnos más en indicadores que complementan y hacen una estrategia más integral que tienen que ver con ver para adelante. Entonces, ¿yo para qué quiero reducir costos? ¿Yo para qué quiero reducir errores? ¿Yo para qué quiero reducir mermas, tiempos muertos y demás? Te va a ver otro verbo que es mucho más poderoso. Entonces, lo primero que se van a dar cuenta es que es bien complicado poner de acuerdo a un grupo de personas en lo que quieras. Miren, poner de acuerdo a un grupo de personas en lo que no queremos es bien fácil porque ya lo vivimos. Pero poner de acuerdo a un grupo de personas en tu área o en tu empresa, en lo que cada uno quiere, eso sí va a requerir de un poquito más de consenso. Pero finalmente, la diferencia de lo que estamos platicando ahorita es que podemos ver para adelante. Entonces, ¿cómo poder complementar más indicadores en mi área de trabajo que nos permitan no solamente decir oye, tienes que reducir esto, tienes que reducir esto, tú eres un tonto y cometiste tantos errores? ¿Cómo lo transformamos en un indicador que empiece con yo lo que quiero es incrementar el número de mejoras? Quiero incrementar el rendimiento, quiero incrementar la productividad con calidad, por supuesto. Quiero mejorar la calidad, nada más que la calidad tiene sus diferentes parámetros, ¿verdad? O sea, no nada más quiero reducir los errores, sino yo lo que quisiera es entregar a tiempo, tener mejor mis niveles de servicio, entre otros. Y se van a empezar a dar cuenta que mucho de lo que empieza a surgir en la perspectiva que ustedes ven de color verde es que entonces estamos hablando de cómo mejorar la estabilidad, la consistencia, la estandarización, la dirección por sistemas, no por modelos. Entonces, ya la alta dirección, si están usando TPM, calidad total, o están utilizando cualquier otro modelo financiero, modelo de negocio, está bien, pero al menos ya la alta dirección está dirigida por sistemas, no está dirigida por modelos. Por otro lado, pues es muy importante el aseguramiento de la calidad, pero no del producto, sino el aseguramiento de calidad desde el diseño, desde la fase de diseño de los productos, luego obviamente la manufactura o la producción de un servicio y finalmente lo que se llama calidad en el servicio. Entonces, abarcas mucho más en lo que es la cadena de valor y en la cadena de suministro. Eso es lo que nos permite el también estar pensando en la parte de arriba y del por qué me estoy aventando todo este rollo ahorita y no hablar en particular de seis elementos que ahorita vamos a empezar a mencionarlos. Lo bonito es que entonces se generan visiones comunes, se necesita que haya discusión, que haya articulación estratégica. Tenemos webinars muy extensos donde hablamos de qué es articulación estratégica y cuál es la diferencia entre problemas de comunicación y problemas de articulación. Entonces, los invito a que vean también nuestros webinars de articulación estratégica. Pero lo interesante es que para que se transformen las cosas en los que sí quieres, necesariamente tienen que participar más personas. Entonces, ya empezamos a ver organizaciones en donde participa todo el personal. ¿No? Y este enfoque, si usted no entiende o no entiende bien lo que yo llamo enfoque de diseño y lo que en el color rojo abajo dice enfoque de solución de problemas, es que para mejorar una situación hay dos grandes maneras de hacerlo y una es diseñando, es decir, una es planeando dónde estoy, dónde quiero estar y cómo le voy a hacer o cómo se hace ahora, cómo se debería de hacer y cómo tenemos que transitar para ese estado, cómo es el producto hoy, cómo debería ser el producto mañana y qué tengo que hacer para que sea como mañana. Ese se llama enfoque de diseño. En cambio, el de análisis causa raíz, problema, causa, solución, ese es el enfoque de solución de problemas. Las estrategias que se van diseñando cuando uno se enfoca en el numerador, repito, no estoy diciendo que no nos enfoquemos también en lo que no nos gusta, también lo tenemos que hacer, pero la verdad es que si te enfocas en lo de arriba, en mexicano decimos también te llevas entre los pies la parte de abajo, pero si solo te enfocas en la parte del denominador, no necesariamente construyes, el dejar de ser ignorante no te hace sabio, pero si tú quieres ser sabio, incrementar tu sabiduría, normalmente pues tienes que reducir parte de tu ignorancia, pero el dejar de ser ignorante, repito, no necesariamente incrementa tu sabiduría y entonces eso es lo que podemos nosotros mencionar como un enfoque robusto y por eso la pregunta va a ser ¿tenemos que reducir siempre lo que no queremos? Las mudas, los desperdicios, ¿verdad? o tenemos que estar enfocados como también lo dicen los mismos modelos, tenemos que enfocarnos a mejorar el rendimiento, el yield, la salida, el flujo continuo, entre otros y entonces empieza a tener mucho sentido sobre todo ustedes que pues tienen que ser más estrategas en todo lo que hacemos en las organizaciones, pensar de manera completa, es decir, robusta, no solamente reducir, 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 el numerito sí se hace más grande, pero lo que necesitamos también es incrementar el aumentar, 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 lo que se transforma de tus recursos, es decir, de la energía que tú inviertes, cuánto se transforma en lo que quieres y van a ver que les cambia mucho el panorama. Nos han preguntado mucho ¿y cómo le hace la organización para que no esté castigando cuando suceden cosas adversas? Pues uno de los roles de la alta dirección es precisamente en lugar de decir ¿quién fue? o decir ¿cómo le hago para reducir esto que no me gusta? Pues es rol de la alta dirección transformar y decir ¿qué es lo que sí quiere la compañía? Luego entonces ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿verdad? ¿cuáles son las causas que nos impiden elevar lo que queremos? Y van a ver que las cosas empiezan a cambiar. Entonces hoy de manera un poquito más contemporánea ¿no? más moderna podríamos decir que hay algunos pilares que tienen que ver con el enfoque de totalidad hablando en particular del modelo de calidad ¿no? que es una de nuestras especialidades. Dentro de los pilares del pensamiento de la calidad total ¿no? Pues yo podría que hay al menos hoy hay seis que además nos aplican re bien a nosotros ¿no? O sea no estoy hablando de los japoneses que también tienen lo suyo ¿eh? pero vamos a hablar más de dónde pues vivimos nosotros de este lado del charco ¿no? El primero es el pilar es un lenguaje común en tanto en calidad como en mejora continua y en los sistemas o subsistemas que se requieren para que se dé esa calidad y esa mejora continua. Todavía todavía existen en México voy a hablar de México organizaciones que siguen pensando que calidad es nada más para las áreas operativas o que calidad solamente se aplica en las áreas de manufactura pero no en las áreas de servicio y están totalmente mal pero eso no es porque esté mal el mando medio o la jefatura o el gerente es porque el mismísimo director general no ha sabido explicar eso entonces necesitamos hablar un lenguaje común dos tenemos que ver como uno de los grandes pilares lo que sería la estandarización y la consistencia en todas las operaciones y estas operaciones no solamente son las operaciones de producción ya sea de un servicio o de una manufactura o si es ganadería pues es lo mismo o minería sino en todos los sistemas y en todos los procesos que tenga la organización por ejemplo sistemas de reconocimiento sistemas de capacitación ¿está bien? también en esos sistemas habría que buscar la estandarización y la consistencia la predecibilidad tres ¿cómo desarrollar toda una administración basada en evidencias? desde el lado tecnológico pues está la centralización de la información para que no cada quien lo saque de su Excel o de su hoja de cálculo sino que haya una base primaria de datos ya no haya cada quien su cuadernito y su bitácora pero la administración basada en evidencias también tiene mucho que ver con la capacidad que se ha desarrollado de que se estén registrando no solamente las cosas buenas sino también las cosas malas y yo sí veo que todavía en muchas organizaciones cuando sale bien lo registran pero cuando sale mal no lo registran entonces pues no vamos a avanzar cuarto pilar cuarto pilar tiene que ver con todo lo que pudieran ser sistemas de gestión sistemas de control pues sistemas de administración y sistemas de aseguramiento de calidad porque hoy pues afortunadamente el mundo se ha ido estandarizando y entonces eso implica que aunque no te conozcan como empresa pero si tienes certificados cumples con ciertas normas tienes ciertos sistemas de administración pues tu cliente te va a comprar cinco liderazgo corporativo es decir obviamente las escaleras se barren de arriba para abajo pero hay algunas características muy particulares que se necesitan para la totalidad y eso vamos a platicar perdón y finalmente la participación de todos es decir de nada sirve que en una empresa de 100 personas solo se estén haciendo 20 o 30 proyectos al año cuando en muchas organizaciones y lo he dicho en otros webinars en México que es donde yo conozco y hay empresas donde se tienen niveles donde de más o menos de 3 a 5 mejoras por persona por mes entonces en una empresa de 100 personas estas organizaciones pues ya están sacando alrededor de pues de 3 mejoras por 100 personas están sacando 300 mejoras por mes chiquitas medianas grandes en equipo individuales algunas son parte de tu trabajo algunas son además de tu trabajo pero ya tenemos ese tipo de empresas en estas en este lado del continente americano entonces es muy importante que estemos todos alineados pues voy a ir de uno en uno en los pilares un poquito disertando esta parte uno es el lenguaje común tanto en calidad como en mejora continua Q y MS una de las cosas que necesitamos volver a retomar o como pilar fortalecer es el enfoque al cliente muchas de las de los de los de los de los modelos que se están implantando en las organizaciones y a lo mejor tú eres parte de eso estás más preocupado de si te dan el certificado de colores que si realmente estás dándole satisfacción al cliente muchas de las decisiones que se toman en las organizaciones sobre los procesos que se van a mejorar no necesariamente se ha verificado el impacto que va a tener en el cliente es decir no hay ese contacto no hay una relación entre las mejoras que se hacen en procesos con la labor que hace marketing para estar calculando el NPS y los índices de activación al cliente es increíble entonces hemos perdido en muchos casos la brújula por estar haciendo proyectos de lean proyectos de mejora proyectos de innovación innovation hobby muchas cosas pero la palabra clave no es no es satisfacción del cliente se ha convertido yo no estoy peleado con la rentabilidad está bien hay que ser rentables pues si no tienes empresa no tienes manera de satisfacer al mercado pero lo que generas hacia adentro de la organización es que se pierde ese pensamiento y filosofía de satisfacer al cliente y dentro de los clientes internos satisfacer al siguiente proceso y cuando se pierde eso ya no es uno de calidad entonces tenemos que fortalecer esa parte otra vez definitivamente el enfoque a procesos más que el enfoque a culpables yo creo que eso es importante es decir todos nos podemos equivocar pero lo importante es en qué proceso se generó el problema y entonces tratar de mejorar el proceso para que venga el que venga esté el que esté el proceso funcione y no nos veamos como cuadritos de organigrama sino nos veamos más bien como un proceso o un sistema si es necesario y el siguiente punto es recordar que cuando uno habla de calidad y mejora continua no estoy yo hablando del laboratorio ni estoy hablando de la norma ISO estamos hablando de todo un sistema que tiene que tener la organización para que además de que cumple con los estándares y los procedimientos y las normas tenga la capacidad de vivir y adaptarse al entorno y eso implica que tienes que estar haciendo mejoras todos los días bueno si no todos los días al menos todos los meses entonces eso es lo que implica un sistema de mejora tenemos webinar en donde dedicamos el tiempo completo hasta en partes varios webinars para poder explicar lo que son los diferentes componentes del sistema de mejora ahorita solo voy a tocar algunos pero uno una manera de ver el por qué tenemos nosotros que fortalecer el pilar de hablar un lenguaje común es porque lo tenemos que estar ejecutando y la ejecución no necesariamente va de la mano del número de personas certificadas entonces necesitamos nosotros tener bajo control las áreas donde se están generando las mejoras la política de mejora continua la estructura definir los enfoques que se van a utilizar para la mejora si lo va quien está haciendo mejora solo y quien está haciendo mejoras en equipo cuál es tu sistema de reconocimiento para la mejora continua muchas empresas tienen proyectos de mejora y no tienen sistema de reconocimiento y tampoco tienen un buen sistema de capacitación es decir de formación al personal en todo lo que se requiere para el cambio para la mejora por poner un ejemplo ahorita a qué me refiero por áreas de control miren si muchos de ustedes están en la de calidad mejora continua aseguramiento y demás yo les preguntaría a ver ustedes los que sobre todo los que están en calidad y en mejora continua ustedes saben cómo se resuelven los problemas y cómo se documentan los que están haciendo 5S cómo documentan los de mantenimiento las mejoras cuando les llega un orden de trabajo porque también tienen calambres también tienen problemas saben cómo documentan y resuelven los problemas y hacen mejoras los de TIC los de IT saben cómo se documentan todas las mejoras de automatizaciones ingeniería de proceso lanzamiento de nuevas líneas y demás lo primero que se van a dar cuenta es que cada quien documenta como puede y la organización solamente está premiando a los proyectos que salen del área de mejora continua el otro día estaba con un director y el director dijo oye si es cierto los de IT hacen un chorro de proyectos de mejora y nunca los hemos llevado al evento a la convención del grupo para que presenten sus mejoras porque lo vemos como si fueran vemos esas mejoras de IT como si fuera su chamba de su trabajo de todos los días pero ellos también deberían de presentar en nuestro foro y también deberían de ir de viaje y también les deberíamos de dar premios fíjense hasta dónde hemos llegado eso es lo que significa el por qué tenemos que tener un sistema de mejora continua y esto que estoy platicando pues es como lo tienes estructurado desde los operadores los mandos medios y la gerencia de todas las áreas y de todas las fuentes que tú puedas tener de mejoras porque todas las áreas generan mejoras como ustedes pueden ver en esta lámina pero estamos muy acostumbrados a que los únicos que hacen mejoras son o los de mejora y calidad y los que hacen no conformidades los que resuelven no conformidades y todos los demás también tienen sus modelos también tienen sus técnicas también tienen sus certificaciones también resuelven problemas y sin embargo no lo estamos documentando eso nada más es para darles un ejemplo de este pilar del que estamos hablando me voy a saltar algunos otros elementos les reitero que hay webinars donde hablamos con mucho detalle de cada uno de estos pero vamos a hablar de los enfoques es decir la empresa tiene que tener en su sistema de mejora continua un lenguaje común que permita que todos sepan todo el abanico de opciones de diferentes métodos que se pueden utilizar desde por lo menos desde la perspectiva o enfoque que se llama solución de problemas a lo mejor ustedes lo ubican como Kaizen pero Kaizen no quiere decir mejoras chiquitas Kaizen lo que quiere decir es que son mejoras basadas en el enfoque de análisis de causa es decir donde está el problema donde está la causa y después promuevo la solución pero científicamente hablando también hay otra manera de generar mejoras y la otra manera de generar mejoras es con el enfoque de diseño y en el enfoque de diseño también hay diferentes métodos y los métodos entre ellos por ejemplo project management reingeniería de procesos también están todo lo que viene siendo design for six sigma todo lo que es innovation home modelos de innovación project management creo ya lo dije design thinking entre otros tienen que ver con un enfoque diferente al de buscar una causa aquí lo que quieres es decir dónde estoy cómo debería de ser en términos de una idealización y cómo le hago para lograr ese sueño que tengo esa ideación o esa idealización que tengo en planeación se utiliza muchísimo entonces estos dos enfoques no quiere decir que las empresas tengan que tener todo esto pero yo conozco empresas que de toda esa lista fácil tienen más de la mitad implantadas el tema es cómo los articulamos que es el trabajo que vamos a estar haciendo pero es cómo articulas lo que ya están haciendo en diferentes áreas para consolidarlo dentro de un mismo sistema de mejoras entonces cuando hablamos de que tenemos que tener un lenguaje común en mejora continua y en calidad no estoy hablando de pegar pósters y dar cursos no, no, no estamos hablando de todos los sistemas y del enfoque al cliente ¿está bien? entonces esto creo que da mucho más sentido esta lámina ya la vimos pero empieza a tener un sentido diferente en base de lo que estamos platicando es decir hemos desarrollado lenguaje común de calidad y mejora continua para reducir lo que no quiero y nos está faltando inyectar la energía a lo que estamos haciendo o debemos de hacer para tener un lenguaje común en materia de lo que quiero incrementar y por lo tanto ser mucho más proactivo ese sería uno de los puntos y que los mismos directores generales que deberían de tomar sus cursos la verdad sobre calidad y mejora continua entiendan el gran beneficio que tiene el estar haciendo un enfoque robusto es decir en donde participan todos ese sería mi punto de vista evidentemente en términos de la formación y también tenemos otros webinars donde hablamos más de esta parte esto nada más lo pongo como un ejemplo es una maqueta es un ejemplo pero imagínense si estamos hablando de que todo mundo en una organización al menos debería de tener el nivel B que ustedes ven ahí está de color durazno yo quiero ver si todos los de una organización en realidad entienden todos esos temas que están allí y esto claro tiene que ver más con herramientas faltan algunos otros temas en materia de calidad pero imagínense de lo que estamos hablando un lenguaje común en esta materia muy bien y si están hablando de Lean porque muchos de ustedes también hacen Lean pues es exactamente lo mismo es decir cuántos de los equipos de los directores del equipo central en realidad también entienden qué es Lean y cuáles son las herramientas Lean y cuál fue la filosofía y de dónde nacieron verdad por qué nacieron las herramientas cuáles eran las necesidades en ese momento y entendiendo esa parte de la historia esa parte de la filosofía pues automáticamente se te abre así un panorama de decir para eso son estas herramientas entonces no son tan difíciles porque si no van a acabar enseñando herramientas únicamente a los especialistas también pero estos son nada más algunos de los ejemplos segundo pilar la estandarización y consistencia en todas las operaciones yo creo que aquí no es necesario dedicar tanta explicación porque si una organización no tiene estandarizados y no sus procesos no son consistentes pues la verdad es que no hay manera ¿no? y creo que ya a diferencia de hace 30 años pues el estar hablando de manuales de procedimientos sistemas de control auditorías estar hablando de lecciones de un punto estar hablando de cómo trabajar dentro de la organización pues ya se ha vuelto ya un tema que para todos es un pilar entonces el pilar de la estandarización de operaciones es el que ustedes pueden ver ahí y eso incluye pues procesos procedimientos especificaciones estándares pero no solo eso sino tener correctos los sistemas de ejecución monitoreo y evaluación yo incluiría ahí la parte toda de control estadístico de proceso porque hay muchísimas cosas que hoy no las podemos ver pero si tomamos bien los datos normalmente podemos entender muy bien las cosas y aplicar correctamente los ciclos de SDCA tenemos un webinar en particular que habla de SDCA que es standardization do check action no es el ciclo de PDCA el ciclo de PDCA originalmente es un ciclo de administración es como el ciclo administrativo pero el ciclo original digamos de de Japón es el SDCA y en cualquier empresa de ustedes debe ser así primero hay que tener bien los estándares las personas tienen que ejecutar y entonces vamos a verificar si las personas ejecutan conforme a lo que se tenía que hacer lo que se llama control de la operación y entonces en caso de que haya una desviación en ese momento actúas si durante la rutina diaria tú detectas que hay que hacer una mejora pues ya podrás utilizar el ciclo de PDCA que sería ya el inicio de una mejora o de una gestión de un proyecto un poquito mayor tenemos webinars en particular donde le dedicamos mucho tiempo a hablar en particular de SDCA PDCA y PDCA y las diferencias entre el ciclo de PDCA y el ciclo de Deming para que dejen de llamarle al PDCA ciclo de Deming que no es el ciclo de Deming muy bien entonces el ciclo de estandarización que realmente es un ciclo de Candy es un enfoque de mantener estabilizar y asegurar pues es el que inicia siempre con la estandarización o sea tenemos que tener muy bien puestos los estándares de operación y luego lo capacitar a las personas por supuesto y después ya entonces do check action y ahí le estás dando vuelta esa es la rutina de todos los días es el daily management el daily management muy bien evidentemente cuando la rutina de ahí se sale de control y tienes que hacer alguna mejora grande pues podrás hacer una mejora a través de un Kaizen o podrás hacer una mejora a través de una innovación o un cambio que sería el ciclo que ustedes ven abajo reitero no es el tema de hoy sino nada más darles el panorama de todo lo que habría que capacitar al personal y se requiere para una buena estandarización porque después de una mejora eso que mejoraste lo tienes que estandarizar entonces se regresa al ciclo de SDCA pero bueno ese sería este punto entonces el pilar dos es estandarización estabilidad consistencia y predecibilidad de operación el pilar número tres tiene que ver con la administración basada en evidencias y esto se dice muy fácil muchos toman muchos cursos y tienen cinturones de colores y todo está muy bien pero a ver cuando vamos a lograr que el 80% de nuestra población entienda que es un promedio y no que se sepa la definición de promedio sino que entiende el concepto de la tendencia central porque si no la verdad es que solamente toman datos y generan promedios pero nunca han visto la forma de la distribución de los datos es decir nunca han visto la forma del histograma y si el histograma tiene jorobas de camello o si el histograma parece así como una llanura con muchos picos ¿para qué calculas el promedio? pero eso es un principio fundamental y entonces si todo mundo sabe calcular el promedio pero es ridículo tenemos un webinar en donde hablamos de indicadores entonces yo les recomiendo que lo vean ahí vamos a hablar ahí vemos también los diferentes tipos de errores y todo y tenemos un webinar de diálogos con expertos con el doctor Teodoro González extraordinaria entrevista y diálogo que tuvimos con Teodoro en donde él habla donde nos equivocamos la alta dirección y todos en el diseño de indicadores en el despliegue de los mismos yo les recomiendo que vean ese webinar es muy reciente es de menos de hace un mes muy 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 ilustrador esta experiencia con Teodoro González evidentemente hablamos de basados en hechos pero pues nos encanta seguir hablando de anécdotas y usar adjetivos como mala capacitación inadecuada supervisión muy chistoso entonces necesitamos hablar con hechos pueden ser números o pueden ser fotos o pueden ser secuencias de imágenes pero a final de cuentas necesitamos hablar con la neta decimos en México hablar con objetivamente la realidad y un punto importante es el registro de eventos adversos ese ahorita vamos a hablar un poquito más de él entonces creo que no es necesario dedicarle más mucho tiempo a esta parte pero es importante que nuestro personal pueda tener la capacidad de traducir lo que está pasando en la operación lo que está pasando en la oficina lo que está pasando allá afuera poderlo traducir a datos y esos datos poderlos organizar a través de herramientas pueden ser herramientas para lluvias de ideas pueden ser herramientas para números pueden ser herramientas para fotos porque también las hay y evidentemente necesitamos nosotros interpretar eso que vemos para generar información para la toma de decisiones eso es lo que llamamos administración basada en evidencia control basado en hechos ese es el por eso es que ese es uno de los pilares necesitamos nosotros esa parte la cultura basada en la medición y pues recordarles porque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen pues la importancia que tiene el ir al lugar de los hechos yo nunca nunca voy a decir que no sirve ni la intuición ni la experiencia ni el coraje o sea las agallas cuando no tienes suficiente información tienes que también tomar decisiones pues y eso en japonés se dice kkd está bien pero lo importante es que no se tomen solamente verdad no se tomen solamente las no se tomen todas las decisiones nada más basadas en un excel y en tu escritorio o sea hay que ir al lugar de los hechos y escuchar a las personas que están allí ver los datos que se han tomado ver las limitaciones que se tienen en ese lugar porque desde la dirección es muy bonito decir oye pues hay que hacer hay que sacar este indicador pues sí pero ya cuando te vas al Gemba al lugar de los hechos te das cuenta que la gente te dice pues sí pero pues ahora usted dígame de dónde saco el dato si no tengo ni cómo medirlo y entonces hay una disociación hay una diferencia muy grande entre lo que se quiere arriba y lo que se está viviendo en la realidad entonces ahí es por eso que se aplica la regla que espero que ustedes conozcan y si no bueno se llama la regla de las tres Gen que es Genba Genbutsu Genjitsu es ir al lugar de los hechos analizar el problema y obtener la mayor cantidad de evidencia posible que yo diría que este es uno de los puntos importantes tercero el registro de eventos adversos es todo un reto en las organizaciones porque pues hay miedo o sea cómo voy a documentar cuando me equivoco y ustedes dirán no es que es de liderazgo no no es nada más de liderazgo en el sector médico es también un tema legal está bien se llama negligencia médica o error médico dependiendo de lo que sea entonces pues la verdad es que cuando existe ese tipo tanto de leyes reglamentos normas Big Brother is watching you la verdad es que pues hay vicios en esta parte del registro de eventos de eventos adversos entonces es importante que exista una amnistía vamos a decir así por parte de la alta dirección y de los mandos gerenciales para que las personas nos animemos a tomar datos de cosas que son feas que son malas o que no sirven y esto pues ahí hay una lista ustedes la pueden ver desde cuestiones de accidentes acto inseguro malas praxis errores fallas no conformidades desperdicios quejas multas porque es importante registrarlo y el ejemplo más fácil es porque es importante registrar una condición insegura pues porque tú ya se te está ocurriendo la manera de cómo quitar esa condición insegura y transformarla en una operación segura entonces en la medida en la que no se registra lo malo nunca se va a resolver entonces este es uno de los temas más delicados en las organizaciones o sea las bases de datos no están completas y cuando las cosas salen bien hay muchísima trazabilidad cuando las cosas salen mal hay poca trazabilidad de los datos o sea no puedes de repente llega un punto en el que no sabes qué día fue o a dónde fue de qué tamaño fue por qué fue no lo sabes porque nadie registra eso entonces necesitamos una cultura de registro muy objetiva para poder mejorar las debilidades e imperfecciones de nuestros sistemas y tecnologías acuérdense que un problema es una desviación y resolver un problema es reducir esa desviación entonces cualquier cosa que es mala o bueno que no es algo que tú deseas pues un kaizen es la mejor manera de transformar eso en algo bueno entonces necesitamos tener esta disciplina cuatro necesitamos nosotros sí sistemas sistemas de control sistemas de management y sistemas de aseguramiento de calidad ahí yo creo que en general hoy las organizaciones están muy bien en términos de cumplimiento de normas estándares internacionales reglamentos no necesariamente digo que tengan que estar certificados pero muchísimas organizaciones hoy cumplen las normas tal vez no han gastado en el proceso de certificación si de todas maneras no te lo van a pedir pues para qué gastas en el momento en que te lo pidan pues lo pagas y te dan el certificado o le dices a tu cliente que te haga una auditoría y que él cargue con los costos pero el cumplimiento de normas estándares internacionales reglamentos normativas y demás creo que ya estamos muy acostumbrados a eso digo empezó mucho en calidad empezó mucho con la parte de ISO 9000 pero o 9001 hoy pero que realmente pues hay infinidad infinidad de normas y de cosas hoy que las organizaciones tienen inclusive ya bajo el nombre de sistemas de gestión integral sistemas integrales de gestión pero bueno el pilar si tiene que ser ese es decir tenemos que tener un sistema que asegure la calidad de lo que hacemos que esté generando auditorías periódicas internas y externas y que además fortalezca el punto 2 que era el de estandarización muy bien y esto genera una gran disciplina organizacional muy bien necesitamos definitivamente ¿está bien? fortalecer los controles y para eso las personas tienen que respetar lo establecido es decir si se tiene que hacer de una manera hay que hacerlo si se puede mejorar el procedimiento hay que mejorarlo pero mientras no lo mejores tienes que hacerlo como dice porque si no entonces no estamos cumpliendo correctamente con la disciplina y esto bueno pues para muchos es la parte de normatividad internacional no es nada más de calidad medio ambiente salud ocupacional alimentos y más o sea hay normas de todo tipo hay hasta normas para cuestiones financieras de qué controles tienes que tener hay sistemas de desarrollo de software hay normativas que controlan procesos como la de gestión de calidad o la de medio ambiente normatividades que ven a productos vean los de etiquetado que vivimos hoy en México y en varios países hay también normatividad para desarrollo y certificación de habilidades certificados de origen propiedad intelectual entre cualquier cantidad de otra cosa entonces el pilar número cuatro sí tiene que ver con el cumplimiento de normativas que nos den más negocio o sea que nos permitan vivir en el mundo ¿no? ahora yo aquí lo que nada más doy como recomendación en base al modelito que estamos diciendo de pensamiento robusto es si tú eres auditor o bueno lead assessor o assessor como se les dice en inglés de cualquiera de las normas o estándares que existen igualmente puedes aplicar este este quebradito que hemos estado diciendo muchísimos de los auditores honestamente nada más hacen las auditorías para ver qué encuentran a ver dónde te equivocaste dónde está la energía que se transforma en lo que no quiere no quiere la empresa está bien desde el inicio del webinar yo no estoy peleado tenemos que reducir lo que no queremos pero lo que se antoja es tener un buen mentor como auditor o sea que el auditor cuando te hace la auditoría sea interna o externa que sea un auditor que en realidad si bien te va a ayudar a encontrar dónde te estás equivocando que también te diga dónde lo estás haciendo muy bien dónde la energía los recursos que estás invirtiendo se están transformando en algo verdaderamente fenomenal y que tienes tú que reproducir y que tienes que documentar y que tienes que cacaraquear que tienes que hacer más grande entonces sí hay dos tipos de auditores los que nada más ven el denominador para ver qué reducen sí van a darle impacto a la empresa o a la institución pero necesitamos que cambien ese rol y lo complementen no sólo encontrar lo que se transforma en lo que no quiero hallazgos malos sino que también encuentren virtudes en los sistemas que hacen las organizaciones se llaman buenas prácticas y después se convierten en estándares entonces esto es sumamente importante por eso siempre nosotros hemos dicho que los auditores de calidad no son como otro tipo de auditorías donde lo que tratan es de demostrarte que tú eres un burro no las auditorías de calidad lo que tienen que encontrar son las grandes áreas de oportunidad para seguir creciendo si no lo han entendido así entonces no tienen un pensamiento robusto nada más tienen el certificado siempre están cumpliendo con la norma pero no están haciendo lo correcto nada más están tratando de corregir las cosas y eso no está bien entonces es por eso que lo estamos poniendo como un cuarto pilar si lo vemos nuevamente en términos de todo lo que hemos estado diciendo digo esta lámina se ha repetido nos da una idea de que también el de tener un cumplimiento en términos de normativas internacionales tiene que estarse aplicando el enfoque de robusto en los que ejecutan las cosas en los que auditan obviamente en los líderes y hay que hacer de las dos no nada más de una ok cinco entonces el punto de siempre ¿no? el liderazgo pero es un liderazgo corporativo que no estoy hablando nada más de una persona sino de un proceso social de un proceso social en donde las interacciones obviamente se van optimizando pero que están teniendo una visión común no solo de negocio sino una visión común en términos de un lenguaje ellos tienen que ayudar a reducir las diferencias que hay entre lo que se dice aquí arriba y lo que pasa aquí abajo ¿cómo reducir esos gaps que hay en las percepciones y realidades que hay entre los directores y los supervisores? ¿está bien? eso sí es eso es lo que yo llamo un liderazgo corporativo fortalecer a los mandos medios es decir cuánto se les da de capacitación cuánto se les da de mentoría cuánto se les da de acompañamiento para que hoy sean muy buenos gerentes o jefes y mañana sean muy buenos directores pero el que esté en medio que es el jamón del sándwich es el que más sufre porque tiene que estar traduciendo lo que dice el director o los gerentes pero también entiende lo que están viviendo todos los que están allá abajo que es más del 80% entonces es un rol que creo es importante entonces el liderazgo se tiene que ver en términos de ver a los mandos medios como nuestros grandes asesores internos y nuestros grandes articuladores internos en la organización evidentemente un liderazgo corporativo tiene que promover políticas que promueven los seis pilares entre ellos el que acabamos de mencionar de si se vale la cultura del registro de eventos adversos o sea ¿quién tiene que decirlo? ¿quién tiene que promoverlo y quién es el primero que lo tiene que respetar? pues la alta dirección no buscar culpables sino buscar áreas de oportunidad yo lo diría un poquito menos filosófico si hay errores hay que encontrar el origen de los errores y luego la solución a los errores pero muerto el perro no se acaba la rabia entonces necesitamos ir en ese pensamiento que de hecho es el pensamiento analítico y no es un pensamiento de calidad es un pensamiento del método analítico y finalmente dos cosas fortalecer la comunicación obviamente vertical y horizontal pero también fortalecer una cosa que se llama la articulación no es lo mismo la comunicación que la articulación y la articulación tiene que ver más con las interacciones cómo mejorar las interacciones entre personas entre empresas entre departamentos hay toda una teoría de articulación de hecho tenemos webinars que hablan en particular de articulación estratégica yo les invito que lo vean y obviamente el liderazgo corporativo más importante es que tú eres el responsable de que se traduzca y se despliegue toda la estrategia directiva hasta piso es decir que esté muy clarita esa traducción de objetivos metas y métricos y créanme que si es un pilar porque pues muchas organizaciones de lo que de lo que cojean hoy es precisamente de este último punto es decir no 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 han sabido cómo desplegar y traducir la visión de la empresa o el plan anual a todos y cada uno de los rincones de la organización y los métricos que es otro boleto no están traducidos bien los indicadores directivos a los indicadores de las jefaturas por ejemplo entonces esos retos pues son importantes ¿no? y bueno para eso se necesita también a veces ayuda externa ¿no? en esto en esto si lo vemos y es un diagramita que me encanta ¿no? no es mío pero tiene que ver más con con el enfoque de utilizar el enfoque de manufactura esbelta de manera corporativa pero ustedes ven ahí algo que es una línea inclinada entonces es el tiempo que le dedica alguien que está ripa a temas más de diseño de innovación de diseño de cambio es mucho más y abajo los que estamos más abajo miembros operativos el tiempo que le dedicas a la operación espero que esté clara esta parte es decir este está muy ancho porque es todo el tiempo que le tienes que dedicar tú como pues director de la organización a diseño a cosas nuevas al entorno a las variables desconocidas y a la operación diaria pues la verdad preocúpate muy poquito pero si estás más abajo pues tu rol es ejecutar los procedimientos entonces hacer que las cosas sucedan le dedicas más tiempo al día a día que a estar haciendo pues cambios innovaciones y cuestiones de diálogo con el entorno pero lo interesante es que entonces si le tenemos que dedicar tiempo a dos cosas pues conforme te vas haciendo más jefe pues deberías de irle dedicando menos tiempo a la operación y más tiempo a la creación pero bueno lo voy a ir poniendo es interesante que el liderazgo corporativo se tiene que comprometer a tener muy claros los roles que debe de tener una persona en sus diferentes niveles y entonces el que está digamos a nivel de supervisión y operación no es el que produce es el que tiene que estar haciendo las mejoras del diario es ¿está bien? evidentemente el supervisor su rol principal al menos en este ejemplo al menos en este ejemplo tendría que estar mejorando y estandarizando el mando medio si se fijan debería de estar haciendo transferencias de buenas prácticas hacia otros lados es el enlace de un departamento con otro es un gran articulador los gerentes pues deberían de estar haciendo diseño de procesos transferencias de tecnología réplica innovación así si son varias fábricas o varias sucursales él es nuestro mejor articulador y luego empieza en lo que ustedes van a ver aquí pues son los diferentes perfiles esas pelotitas que ven vamos a pensar que son número de mejoras cuántas mejoras se pueden hacer en el nivel operativo cuál debe ser el perfil del supervisor y por cuántas mejoras podría estar haciendo esto no los voy a leer hay otro webinar donde le dedicamos prácticamente mucho todo el webinar a esta gráfica pero en esencia ustedes se pueden dar cuenta que están muy claros los roles están muy claros los perfiles y están muy claros los diferentes tipos de proyectos que debería de hacer cada quien de qué nivel dime el 1, 2, 3, 4 etcétera pero esto es gracias a que existe un liderazgo corporativo y al menos de arriba para abajo se dicta la norma la disciplina y de abajo hacia arriba se va generando mi mejor segundo mi mejor mano derecha mi mejor sucesión lo que se llama el bench strength en recursos humanos a la banca y pues creo que esto es muy importante evidentemente lo que logramos es que todo esté documentado y las personas todas 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 no importando que no sean del área de mejora continua o del área de lean de excelencia operacional o del área x todas las mejoras que se hacen se pueden documentar y se pueden reconocer para esto se necesita liderazgo corporativo y en este mismo sentido pues los líderes pueden escoger si solamente se van a fijar en reducir lo que no quieren como empresa cuando el rol del líder como lo vimos en la lámina anterior el rol de los líderes es dedicarle más tiempo al cambio al diseño al enfoque de cosas nuevas a la inversión a la generación de bienestar para la organización y para los que trabajamos en esta entonces esto creo que es lo mismo es decir no podemos hablar de un liderazgo robusto si todos los objetivos de la empresa están dirigidos con verbos que dicen reducir no tenemos que tener también incrementar y no solo ventas tenemos que tener indicadores que van a incrementar otros parámetros en complemento a las reducciones como ya lo dije seis y el último la participación de todos yo creo que pues esto a todo mundo nos gusta decirlo y a todo mundo es muy obvio que si no todos participan pues las cosas no funcionan pero la verdad la verdad la verdad es bien complicado este es muy pocas organizaciones han logrado entenderlo la verdad es que les gusta hacer proyectos de mejora y se involucran 40 80 personas de una empresa de mil pero los otros no hacen mejoras todo el año y en todo el año hacen no sé 40 mejoras y que hicieron el resto del año los demás entonces tenemos que empezar a hablar del esfuerzo individual que también se vale pero poder empezar también a lograr que muchos más hagan mejoras no nada más que los que están certificados o los que tengan capacitaciones puedan hacer mejoras sino que todos puedan hacer mejoras y habrá que desarrollar el sistema para ello el chiste es desarrollar primero a las personas para que puedan dar en condiciones iguales mismos resultados que cualquier otra eso es una verdadera democracia no es que las oportunidades estén para todos sino que aunque aunque las oportunidades estén para todos todos podemos dar el mismo resultado eso sí es una democracia y entonces necesitamos democratizar el conocimiento porque es la manera de que todos participen yo soy un convencido de que el que mejor conoce su trabajo es el que lo puede mejorar y curiosamente es el que menos herramientas sabe de mejora continua es el que menos herramientas sabe de estadística es el que menos herramientas tiene de de análisis de datos caramba hombre pues entonces así no podemos tenerlo no podemos pedirle que participe a alguien que no sabe cómo hacerlo eventualmente si toda la organización participa la teoría de sistemas nos dice que lo que queremos es optimizar las interacciones entre las partes no solamente optimizar las áreas o los departamentos o un proceso en particular sino tenemos que mejorar las interacciones entre las diferentes partes y recursos y esto se logra o se fortalece con la participación de cada vez más personas tenemos webinars donde hablamos en particular sobre desarrollar una cultura de mejora y esto básicamente sacó una lámina de este de este tópico del por qué las organizaciones que solo se enfocan a proyectos no son robustas porque nada más se forman equipos cuando hay concursos campañas o solo hacen equipos de una metodología pero no de todas la verdad solo hacen proyectos cuando hay una no conformidad solamente se reconoce a la gente cuando ahorran mucho dinero pero no en otra circunstancia o solamente se reconoce el resultado pero no se reconoce el esfuerzo y la verdad es que en mi experiencia hay muy poca muy poco compromiso de la alta dirección o sea los proyectos los ven como que pues que los haga la gente en cambio en los sistemas de mejora si se desarrolla una cultura y entonces tú puedes meter tu mejora todo el año cuando se te ocurra y la hagas la inscribes siempre vas a tener reconocimiento vas a poder ir a ciertos concursos obviamente internos y externos que ya hay en México y Latinoamérica pero el enfoque es sobre el aprendizaje no es sobre el resultado porque la premisa es que una persona que es sabia pues va a dar buenos resultados y una persona que solamente se le exigen resultados no necesariamente es sabia porque se brinca los pasos del proceso el chiste es llegar al resultado porque eso es lo que le importa a la organización entonces ahí no hay buen liderazgo pero en el sistema de mejora del lado derecho sí hay mucha participación de la alta dirección y de hecho hay procedimientos procesos políticas roles de los directores dentro de los sistemas de mejora continua la falacia en mi opinión es que a veces cuando uno está como director cree que las cosas se pueden lograr así pero no es así y los japoneses se dieron cuenta desde los años cuarentas la verdad es que por abajo hay una masa de 80% de personas que no las puedes meter en proyecto tan fácil no tienen la capacitación que tú le pagaste a alguien a un diplomado y sin embargo están haciendo mejoras el chiste el chiste es cómo reducimos el gap que hay entre la visión de la alta dirección y lo que está pasando allá abajo y con qué tipo de capacitación o con qué tipo de modelos tenemos webinars donde hablamos por ejemplo del método de ciclos cortos entre otros que son estrategias que pueden servirles hablamos también de círculos de calidad que también sirven precisamente para esto que estoy hablando ahorita para promover el liderazgo corporativo a través de círculos de estudio y esto entonces lleva a que pues podamos hablar de que hay diferentes tipos de equipos y si ustedes se fijan en esta descripción no estoy hablando de equipos Lean o equipos de Six Sigma o que no esos son modelos los equipos se deben de clasificar por la duración del equipo si vive por siempre o cada vez que hay un proyecto pues se forma el equipo y luego se deshace si los equipos son obligatorios o los equipos se forman voluntariamente para estudiar y luego aplicar si los equipos son del mismo proceso o si son de diferentes disciplinas y puede haber más clasificaciones ahorita nada más es hacer la separación entre que hay una diferencia entre equipos y métodos tenemos webinar donde hablamos de esto precisamente la diferencia entre equipos y modelos de mejora por si les interesa verlo y de ahí sale una laminita que ya les había yo presentado es decir ¿cómo podemos nosotros tener coordinada dentro de una misma organización diferentes tipos de equipos con diferentes tipos de enfoques? ¿vamos bien? estos son enfoques en Japón solo hay círculos de calidad porque hoy los círculos de calidad también saben Six Sigma y también saben Esmer y también saben Lean y todo pero se llaman círculos porque no está asociado el círculo solamente con un tipo de metodología cosa que sí pasa en el resto del mundo en México por ejemplo los círculos solamente utilizan ocho pasos o de Mike ¿está bien? pero no están haciendo otras cosas los otros se llaman equipos de Lean pero bueno no pasa nada esa es la razón de por qué México en sus foros de convenciones y concursos nacionales de equipos de mejora pues tenemos más de 18 formatos de evaluación para que puedan participar más de 18 tipos de equipos con sus diferentes modelos sin tener que estar adaptando su caso para concursar más bien la asociación diseña los modelos de evaluación en base a las metodologías que ustedes quieran utilizar y entonces regreso a esto ¿está bien? el liderazgo corporativo necesitamos que sea muy proactivo ¿están de acuerdo? no que nada más esté preocupado de ver a quién fiscaliza porque las cosas no salieron muy bien entonces en síntesis la verdad es que si ustedes me preguntan ¿y por dónde hay que empezar? pues va a depender mucho del grado de madurez de su organización es decir no es una respuesta fácil el poder decir ahorita o nunca ¿no? realmente ¿cuál es la mejor o la manera más rápida de poder hacerlo? pero en mi experiencia la verdad es que necesitamos nosotros ver el grado de madurez que se tiene en mi experiencia la verdad de estos seis donde más veo yo que hay dificultad en las organizaciones o sea que hay gaps que afortunadamente les está interesando resolverlo son en el uno que es el lenguaje común de calidad y la construcción de los subsistemas que necesitan para mejorar porque ya tienen equipos de diferentes tipos sabor chile todo tienen pero no han logrado que la alta dirección hable el mismo idioma que todos o no han logrado que el 80% del personal hable el idioma de mejora continua que puede ser pero también es porque hay mejoras por todos lados y no las han podido consolidar entonces esta es mi opinión yo creo que el uno que es el lenguaje común es uno de los más complicados ahorita y definitivamente también el de la parte de este de la administración bueno voy a decir este liderazgo corporativo y el de administración basada en evidencias muy bien que para mí son aquí quizás los más complicados si se hace bien el uno que es el de lenguaje común normalmente también se le pega el seis que vendría siendo el de participación de todos ¿está bien? el de participación de todos pero bueno eso es si ustedes comparan lo que hemos estado platicando hoy con modelos que hoy se manejan en el mundo de calidad total o dirección por calidad total o dirección competitiva etcétera México tiene su premio nacional de calidad pero está el Malcolm Baldrige y pues todos los demás se parecen mucho el premio europeo y el iberoamericano y demás finalmente todos hablan de diferentes subsistemas que tienes que tener para decir que estás gerenciando o que estás bajo una dirección por un sistema de calidad total ¿no? y yo creo que pues de todo lo que hemos hablado hoy ustedes se dan cuenta que por ahí va ¿no? obviamente para poder concursar ya para un premio de este calibre pues uno tiene que demostrar que tiene robustos todos estos puntos yo hoy la verdad escogí básicamente seis que a mí me parece que son muy fáciles o bueno muy prácticos para poder atacar y que fortalecen en general la disciplina organizacional dentro de de cualquiera de las empresas de ustedes o de cualquiera de sus instituciones que están en general de las empresas de las empresas de las empresas de las empresas Gracias.